Gracias, oh Jesús, por demostrar tu gran amor al mundo entero, entregando tu vida en la cruz del Calvario. Un gran amor que tú nos tienes, y lo sigues demostrando hasta hoy con nosotros, más por amor, más por amor. Yo no sé por qué mi Jesús murió por mí en una cruz, si soy hombre menor que él, no merecía la salvación. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Como cordero fue llevado al matadero para morir, y mis pecados, mis rebeliones, las cargó allá en la cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Y con su sangre derramada, me dio la gracia para vivir. Más por amor, por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. Más por amor, entregó su vida en una cruz. El Espíritu Santo Tarde de pena y llanto Que destrozó una cruz Miras a mí de muerto Me miras luego a mí Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a asumir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir Miras a mí de muerto Me miras luego a mí Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Aunque tu alma llora Lloran junto a la cruz En tu dolor señora Hoy nos has dado luz Miras a mí de muerto Me miras luego a mí Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Yo te lo doy así Tú me lo diste en vida Tú me lo diste en vida Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdona tu pueblo Change Perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor Perdónale Señor Perdónale Señor Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, como los esclavos que te clavaron. Y las espinas que te pulsaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por las tres horas de tu agonía El que por madre dice a María Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor Es allí donde el hombre experimenta Su gran fragilidad y su miseria Cuando cree en el amor de su Señor En el silencio del alma Nos habla Dios Todo el maestro Vamos a vencer Las fuertes tentaciones que nos quieran derrotar Todo el maestro Vamos a vencer Si usamos nuestras almas La palabra y oración 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 Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Señor Jesús Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te llevaré a la soledad y a mí hablaré a tu corazón. Llévame, Señor, a una roca inaccesible. ¿Dónde mire tu rostro y escuche tu voz? Te llevaré a la soledad y a mí hablaré a tu corazón. Te llevaré a la soledad y allí hablaré a tu corazón. Te clama, Señor, en lo profundo de mi corazón. Donentes de agua viva que calmen mi ser. ¡Gracias! 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 ¿Qué temor puedo yo tener? Si contigo todo es vencer Pero te veo venir y te vas Es necesario entender que querer es poder Con Dios puedo Soy sal que debe exhalar Soy luz que debe alumbrar Y lo quiero Tú eres vida, camino y luz Yo estoy dentro, contigo estoy Pero siempre fiel Siempre fiel Tú eres vida, camino y luz Yo instrumento, contigo estoy Quiero ser de fiel Siempre fiel Tú eres vida, camino y luz Tú eres vida, camino y luz ujil